Sabes que yo te quiero, de enero enero, las veinticuatro horas de cada día para hacerte sincero, yo te diría que de tanto quererte estoy que vuelvo Mira que yo no quiero que esto se quiera en caso de perderte No sé qué haría para hacerte sincero, yo te diría no sé hacer otra cosa más que quererte Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Porque te quiero, porque te quiero Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Hasta los huesos, hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Acordiame con tus manos y te aproveches de eso Porque sabes que te quiero Mira que yo no quiero que esto se pierda En caso de perderte no sé que iría para hacerte sincero Yo te diría no sé hacer otra cosa más que quererte Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Porque te quiero, porque te quiero Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Hasta los huesos, hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Acordiame con tus manos y te aproveches de eso Porque sabes que te quiero